¡Suscríbete! Ah, miren, niveles 18 al 20 y fase adicional desbloqueados ¿Son 20 episodios? Está larguísimo, entonces Pero bueno, a ver, vamos a darle Veamos Sí Vamos a ver qué pasa Después del arresto de Mork and Lansdale De sus agentes y recursos se asignaron a la BSAA La BSAA fue así reconstruida Reestructurada como una organización Bajo el auspicio de las Naciones Unidas Kate Lumley es ahora uno de los líderes de la BSAA En la rama de África del Este Cerca de la República de Malta y fue rescatado Tras un mes de tratamiento médico Parque recuperó su puesto como agente del Cuerpo de Operaciones Especiales del Cuartel General de la BSAA Clyde R. O'Brien decidió asumir la responsabilidad de sus acciones y dejar su cargo de jefe de la BSAA ¿Qué tranza? Se va a ir, bueno, sí, arriesgo a todo mundo En la actualidad es asesor de la BSAA y escribe una novela de detectives Desde la comodidad de su propia casa ¿Y ahora? ¿Qué es eso? En cuanto a Jill Valentine y Chris Redfield No tienen ni idea del terror que les espera Genial Se ha acabado todo Se ha acabado todo Este es el episodio final de Resident Evil Revelations Yo creo que más adelante Vamos a traer algo, pues Del modo cooperativo, no sé La verdad es que qué pesado estuvo, estuvo pesado Me cansé, me cansé Fue muchísimo tiempo Fueron muchísimos gameplays también No sé, supongo que van a ser como 25, 26 No sé, todavía no tengo idea Lo cierto es que lo subiré lo antes posible Lo voy a tratar de subir lo antes posible Esto lo van a estar viendo lo antes posible De hecho, así será Lo único que puedo decir es que me ha gustado el juego Me gustó, me gustó Tiene buena trama Tiene buena historia Tiene buena calidad en cuanto a la jugabilidad Pero tal vez lo que son las cinemáticas No estuvieron muy bien Sí, les faltó ahí un poquito más de Echarle guante en cuestión de las cinemáticas En algunas, no en todas Ya por ejemplo, la final estuvo muy bien Más que nada cuando llegabas a destrozar algún monstruo Como al final la que era la cara de Beltro Cuando lo llegó a vencer Sí, dio ahí algunos problemitas Entonces, también no fue muy buena la calidad Más sin embargo, está muy bien el juego Me gustó Tiene lo que esperaba sinceramente de un Resident Ya que no se veía como les decía Ya tenía rato que un Resident No era así de terror Y no tanto terror Pero pues sí Que ya no tengo balas O Dios, ya se me acabaron las vidas O cosas así Porque Ya todos los Resident Habían sido de acción, acción, acción Y eran un Call of Duty Con Nací Zombies Mezclado Entonces este La verdad es que me ha gustado Se ve bien Está bien Me gustó el juego Vamos a ver qué es lo que nos dice Ahora El Multiplayer Que lo estaremos jugando Yo supongo con Ashley Él probablemente Se meta con nosotros ahí A Hacer la prueba Del Revelations Y pues Esto ha sido todo No sé Lo único que resta es Que se terminen los créditos Y ver si es que hay algún Video extra Algo extra Algo Que venga ya al final Probablemente no Más Sin embargo Pues Es bueno que vean Un poco de De créditos Porque Pues no sabemos Que Quienes lo hizo Y todo eso A ver si los puedo adelantar No Sí Los pudo adelantar Muy bien Aquí está la cinemática final Vamos a ver Qué es lo que pasa ¿Qué es esto? Ha sido bastante fácil ¿No crees? No puede ser Que la resten La organización permite Que tiren a Morgan A la basura Así es lo que Encárgate tú De rellenar el informe ¿Cómo? A propósito ¿Por qué salvaste a Parker? Tenía mis motivos La BSAA No es tan inútil Como pensaba ¿Qué tranza? Esto puede ser Muy grande Yo diría Que la diversión Acaba de empezar ¿Qué tranza? O sea que ese tipo También nos traicionó Y ahí está El virus De Avis Pues se acabó Y sinceramente Ay no No, no me lo esperaba No me esperaba Que fuera a pasar esto Que ellos dos Estuvieran Coludidos Oh, genial Superar el nivel Difficultad normal O superior Hidra para campaña Mientos Muy bien Esa Hidra ¿Quién sabe qué será? Felicidades Si guardas los datos Ahora Podrás iniciar Una nueva partida En la cual Conservarás tu equipo Actual ¿Quieres guardar los datos? Aceptar Vamos a guardar Y pues eso ha sido todo Aquí se acaba Y tenemos una nueva partida Con nuevas armas Armas fuertes Y pues bueno Nos veremos en el siguiente gameplay Hasta la próxima No se despeguen Gracias por haber seguido Este gameplay Esta serie Espero que les haya gustado Le metí bastante Chambilla por ahí Con lo de la camarita Y todo ¿No? Pues ha sido Un verdadero gusto para mí Y pues También lo de las Son las de estas ¿Cómo se llama? Miniaturas Y todo eso Pero pues bueno Si Llego a decidir Lo terminaré nuevamente En difícil Probablemente Y lo vuelva a subir En difícil A ver si es que dan algo Para tratar de terminar Al 100% el juego O si no Al menos En un 90% Se haría bien Y pues eso ha sido todo Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias 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 Gracias